Activarse al lobby es tener principios y valores para respetar a las demás personas, para que ellos mismos nos respeten a nosotros. Hoy estamos en punza, activando el gen ciudadano y activando un capítulo muy especial, capítulo a lo bien. ¿Qué es a lo bien? Es portarnos realmente de acuerdo a como vista nuestra conciencia, es hacer lo mejor todos los días, es actuar correctamente, es no hacer el daño a los demás y además tener un buen desempeño en nuestras aulas. Activarse al lobby es no ser grosero con la sociedad. Pensar en todos los actos que hacemos día a día. Es activarse, hacer cosas buenas. Nos incentiva a apropiar más de los valores. Cuando uno no se queda con las cuentas de la mamá. Comportarse bien en cualquier circunstancia. Hacer las acciones correctas. Es actuar bien en la vida. Cuando no digo mentiras. Ser buenos ciudadanos, buenos compañeros, buenos amigos. Bueno, como ustedes saben que la mentira comienza así de chiquitica, pero a medida del tiempo se va convirtiendo más grande. Es muy difícil mentir, es más fácil decir la verdad. Que no le pase esta situación. Hola, profe. ¿Qué es tu tarea? Hola, profe. ¿Ahora qué pasó, Ortiz? No me vaya a salir otra vez con excusas. Ay, no, 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 profe. Yo sé que usted lo va a tomar como excusas, pero de verdad, en mi casa estamos teniendo problemas. Mi mamá, a raíz de la separación, no me ha puesto mucho cuidado ni me pone la dedicación. Pero si tus papás se separaron hace cinco años. Sí, pero profe, pues quedan secuelas. ¿Sí me entiende? Intenté hacer la tarea, profe, pero... El perro se la comió. Ay, Ortiz, yo no sabía todo eso. Pues a veces uno pasa momentos difíciles. Lo mejor es que citemos a tus papás y hablamos con el psicólogo. No, profe, pero tampoco creo que sean necesarios. Un chancugo, como nosotros llamamos, ¿cómo puede comenzar como algo inofensivo y más adelante puede traer repercusiones que no son las mejores? Mejor dicho, haga toda conciencia, actívese a lo bien. ¿Por qué o si no? Por más reconocimiento que usted le haga de las cosas, en su conciencia está que usted no está haciendo las cosas bien. Jóvenes, yo voy a entregar el examen de ética. No a todo el mundo le fue bien, pero vamos a resaltar a las personas que lo hicieron muy bien. ¿Ortiz? Ven. Ortiz, gracias. Muchas gracias. Con un 5. Este es el ejemplo que necesitamos. Este es el ejemplo de la gente que cuando se esfuerza, logra las cosas. Ortiz nos demuestra que todo se puede, muchachos, con esfuerzo, disciplina, dedicación, con ética, responsabilidad. El trabajo es el resultado de lo que todos hacemos. Estas son las personas que necesitamos en este país. A eso que se puede llamar como autopréstamos de lo ajeno, si usted le hace a su familia o a su mamá, más adelante se pueden convertir en algo más grande. No se acostumbra a coger estos hábitos tan feos, que a lo último todo se sabe. ¡Lindo!